En México, casi una semana después de que dos mujeres fueran brutalmente atropelladas en la capital, el hombre acusado de agredirlas se entregó de manera voluntaria. Se trata de Diego Elguera. Llegó a la Fiscalía Capitalina acompañado de su padre y sus abogados. Está acusado de delitos de feminicidio. Se presume que atropelló a las jóvenes y pasó por encima de ellas con su auto intencionalmente, después de que lo sacaran de una fiesta porque se puso violento. Cuando se entregó estas fueron sus declaraciones. ¿Por qué vienes a entregar de tú? Por una cuestión legal que se imputa en mi contra. Ya lo demás lo dejo en manos de mis defensores y espero que sea un juicio justo e imparcial. ¿Tienes algo que decir a las dos chicas que son víctimas? Prefiero guardarse. Ahí están estas declaraciones al semanario Proceso en México. Minutos después y custodiado con un fuerte operativo policial, lo llevaron a prisión por el delito de feminicidio en grado de tentativa. Fernanda y Poli, las mujeres atropelladas, están graves en el hospital. ¡Gracias! ¡Gracias!